...la cuarentena, es importante recordar algunas medidas antes de salir. A ver, Dr. Guzzi, empieza tú. Así es. En algunos lugares se ha levantado la cuarentena y eso significa que ya podemos salir a pasear. Pero eso es pasear. No significa ir al parque a utilizar los juegos del parque o las bancas y pasar mucho tiempo ahí. La idea es caminar, caminar y disfrutar del día, disfrutar del viento, de los árboles y no correr ningún peligro. Así es, eso es importante. Por ejemplo, lo que yo pienso también es que debemos planificar esa salida. Antes de salir con nuestros papás o la familia podemos ensayar el uso de las mascarillas. Así es, porque tenemos que usar mascarillas si tenemos más de dos o tres años. Y no debemos acercarnos a las personas que están ahí como antes. Yo sé que no es fácil, pero no debemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con amigos, Ramón? Pues si nos encontramos con amigos ya no es como antes que corríamos a darnos un abrazo o un beso. Ahora hay otras cosas que podemos hacer. Así es, hay otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, mandar un abrazo virtual. Abre los brazos y haces el movimiento de un abrazo, pero a la distancia. O puedes mandar besos volados también. Eso me parece genial. O también puedes gritar el nombre. Si yo veo a mi amigo Pablo por ahí y le digo, ¡Hola, Pablito! ¿Cómo estás? Y él me va a responder, ¡Hola, Rodolfito! ¿Cómo estás? Eso también me parece genial y maravilloso. Eso es muy buena idea. Podemos gritar nuestros nombres, dar abrazos virtuales o podemos mandarnos besos volados. Recordar también que el paseo debe durar poco, ¿sí o no, Ramón? Así es, debe durar más o menos media hora, o sea, 30 minutos. No muy largo y no lejos de casa, siempre cerca de casa. Otra cosa importante es cuando volvemos a la casa. Así es, cuando volvemos a la casa hay que lavarnos muy bien las manos, hay que haciarnos. Si nos hemos ensuciado la ropa, nuestros papás habrán que hacer con nuestras manos, nuestra cara, con nuestras prendas, nuestra vestimenta. Así es, es importante no ensuciarnos, tener un paseo seguro, todos juntos y pronto ya podremos estar con nuestros amigos. Pero por ahora no se puede. Es importante recordar que en algunos lugares del país todavía no se ha levantado la cuarentena. Pronto seguramente se levantará cuando las cosas estén mejor. Vamos a recordarles a ustedes cuáles son esos lugares que todavía no se ha levantado la cuarentena. Así es, yo voy. Por ejemplo, Arequipa, Madre de Dios, Junín, Ica, Ancash, Huánuco y San Martín. Son lugares que por ahora no se puede salir, pero pronto se podrá. Así es, niñas, niños, un poquito de paciencia porque ya pronto se podrá. Entonces esperamos que estos consejos que les hemos dado les sirvan mucho para estar bien, para estar seguros. Y seguramente pronto nos volveremos a encontrar. Así es, próximamente nos encontraremos en otra presentación con Ramón y con Rodolfito. Y espero que tengan un bonito día y que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Adiós, amiguitos. Chau. Adiós, nos vemos pronto. Ajá, ya entendí. Los niños y niñas pueden salir, pero por 30 minutos y en compañía de un adulto. Siempre hay que usar una mascarilla para protegernos. Y por supuesto, a la vuelta es súper importante lavarnos las manos, ya que el coronavirus aún sigue dando vueltas por ahí. Cuando salgan, deben caminar cerca a sus padres y no tocarse la cara ni la nariz. No pueden tocar nada ni subirse a los juegos. Nada de llevar pelotas. Si se encuentran con sus amigos, los deben saludar de lejos. O chocar codo con codo. O cualquier saludo divertido que inventemos. Es muy importante seguir cuidándonos para conservar la salud. La higiene sigue siendo nuestra principal manera de protegernos. Y por eso deben mantenerse. Y ahora que estamos mucho mejor informados, nos vamos a un corte y volvemos con Aprendo en Casa. ¡Ya volvemos! ¡Aprendo en Casa Inicial! ¡Aprendo en Casa Inicial! Un carácter un poquito especial. Tengo algo de polvo en el ojo. Es muy irritante. A la Tierra le encanta bailar. ¡Estoy bailando a mi alrededor! ¡Y Marte es rojo! ¡Soy Marte! ¡El planeta rojo, claro! No hay nada como conocer a los planetas más de cerca. Conócelos tú también junto a Pequeño Malabar. Todos los días en Chicos y Pez Frescolar. ¡Hola! Hoy vamos a aprender una canción. Una que seguramente conocen, pero un poquito diferente. ¿Les suena la canción de ping-pong? Sí, el muñeco guapo y de cartón. Pero a que no conocen esta versión. Urpi es una niña de felpa y corazón. Se lava las manitas con agua y con jabón. Lo desinfecta todo con lejía y con gel. El virus no le asusta. Se tapa al toser. Urpi ayuda en casa y no ensucia al jugar. Saluda de lejitos y salva la ciudad. Sé como Urpi y cuidémonos para cuidar a los demás. Y si es cantando, pues mucho mejor. Recuerda que cantar ayuda a relajarnos y divertirnos. ¡Nos vemos! Hola, ¿cómo están? Soy George y quiero mostrarte un lugar muy especial. Llega Canal IP, un programa para todos los niños y niñas del Perú. Lleno de experimentos, manualidades, tecnología, los mejores dibujos animados y mucha, mucha magia. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Bienvenidos a El Asombroso Mundo de George! Fines de semana, 10 y medio de la mañana. ¡Porro chicos IP! ¡Atención! ¡Tus mañanas nunca fueron más divertidas! Aquí aprenderás a cuidar el medio ambiente. Reciclar significa darle una nueva vida a una cosa que ya no se usa. Hacer muchas preguntas. Y crear mundos imaginarios en compañía de tus amigos. ¡Qué buena idea! Es el bloque Chicos IP preescolar. Un horario para muchas preguntas y grandes aventuras. ¡Listos a jugar! ¡Todos los días en Chicos IP preescolar! Con la imaginación, todo es posible. Desde convertirte en un robot, hasta trepar un árbol mágico gigante. ¡Qué buena idea! Solo tienes que ver el mundo con otros ojos. Crea tus propias reglas junto a Laura, Gregorio, Román, Cadeo y... ¡Petit! ¡Todos los días en Chicos IP preescolar! ¡Adivina adivinanza! ¿Quién tiene verde la panza, grande la boca y la lengua un poco loca? ¡Es Ribbit! Una curiosa rana que te hará adivinar toda la mañana. Escuche con cuidado mi adivinanza. ¡Resuelve las adivinanzas de Ribbit! ¡Todos los días en Chicos IP preescolar! ¡Estamos viendo Aprendo en Casa Inicial! ¡Ya estamos de vuelta! Antes de ir al corte, vimos un video muy interesante, donde se nos recordaba los hábitos de limpieza que debemos mantener. ¿Le gustaría ver un video de Elmo que nos ayude a recordar la importancia de estos hábitos? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!